de todo cuanto ha surgido hasta ahora sobre el caso Chantal Jiménez lo más potable lo más proteico lo más revelador es lo que ha dicho la hermana de Gensi Graciano al medio AN7 y comienzo de inmediato con los datos contundentes que ella ha puesto sobre el tapete y la reflexión que va largo y tendido número uno el primer dato que nos toma a todos de sorpresa no porque sea un asunto poco común o mucho sino porque en este caso en particular simplemente no lo veíamos venir que es bueno que Gensi Graciano estaba casado que él vivía en Estados Unidos y que conoce a Chantal en un viaje luego retorna a USA y trae a su esposa e hijos y aquí termina la relación que tenía y pasa entonces o pasaría a ser la pareja formal de Chantal Jiménez y es por ese dato en particular que según dice ella Chantal nunca fue bien recibida en el seno familiar de Gensi Graciano pero un dato también que tenemos que tomar muy en cuenta es que ella describe la relación como tóxica dice también que esa relación de entrada no comenzó bien ustedes saben que hay un refrán que reza que lo que mal comienza mal termina pero que otro dato también nos revela ella el hecho de que él habría llenado el apartamento de la joven Chantal de micrófonos dice ella que él le reveló eso y le había dicho una declaración muy muy preocupante y alarmante que él iba a fracasar la típica declaración del dominicano voy a fracasar al otro día ocurriría algo fatídico ella estando con él en su vehículo según nos cuenta la hermana él intentó despacharla sacó un arma y la disparó ella saltó del vehículo y logró salvarse pero esto es un poco contradictorio de cara a otra versión que hay que también tiene sus respectivas pruebas pero vamos hacia allá un poco más adelante en este mismo comentario ella salta del vehículo se salva y es así como se da la detención de una querella por intento de pero por por inaudito e insólito que suene las autoridades cuando lo ponen en libertad le devuelven el arma de fuego algo literalmente hablando contraproducente y yo diría que hasta imperdonable fue después de eso buscando esa línea de tiempo cuando la relación termina dice ella que a pesar de que la relación terminó se dio una comunicación de vuelta de ella hacia él exigiéndole cosas que él tenía que eran de su pertenencia y esto sin dudas fue un lamentable error de Chantal porque a una persona que arremete contra ti ni siquiera no a los puños sino con un arma de fuego a todas luces con la intención de apagar tu vida es una persona de la cual tú tienes que procurar alejarte y no establecer comunicación alguna obviamente no estoy justificándolo a él sino me digo fulano te disparó y ese es un motivo más que suficiente para que tú no vuelvas a establecer comunicación con esa persona porque atentó contra lo más sagrado que tú tienes que es tu vida amén de los elementos materiales que haya en medio suelta eso en banda porque más adelante con tu vida con tu tiempo con tu trabajo tú puedes recuperar eso pero hay una versión que que es totalmente opuesta a esa que es la de la amiga que filtra un screenshot de una conversación de whatsapp de ambas en las que esa amiga entre otras que eso también está filtrándose varias amigas que la aconsejan de que no deje perder la relación y esto es interesante porque así como jensi graciano fue capaz de llamar y manipular al progenitor de chantal para que retire la querella que están diciendo que supuestamente él le habría dado un carro y yo comento esto porque ya está ya se está comentando pero bueno ese mismo elemento tiene el perfil para llamar amigas en común manipularlas convencerlas cooptarlas para que hablen con la muchacha en cuestión y la convenzan de que se dé un último intento por eso digo es interesante esto es interesante si se quiere algún curioso a razón de que las amigas contactan a chantal y le dejan caer el tema de que mira pero caramba no dejes perder esto pero en ese mismo screenshot se deja ver que ella por lo visto se reunió con él y termina diciéndole a la amiga que eso es caso perdido pero esa versión me hace ruido en cuanto a línea de tiempo porque entonces me lleva a preguntarme cuando ocurrió eso ese encuentro se dio antes de la escena en la yipeta porque me hace mucho mucho ruido que después de esa escena en la yipeta el asunto haya pasado no sólo de una comunicación para que me devuelvas algunas pertenencias mías que tú tienes sino para que incluso nos volvamos a juntar por eso es que me hace ruido aquella versión de cara a la otra la de la hermana que si revela la naturaleza turbia de esa relación desde el principio él ya tenía su vida hasta cierto punto encaminada con un matrimonio establecido y con hijos pero a mí en particular ya como como hombre y luego de todo lo que he narrado me cuestionó qué tan tóxico qué tan turbio qué tan obsesivo tú puedes estar de cara a la a un ideal porque había muchachos de por o sea tus hijos que tú vas a dejar solos en este mundo pero incluso si tú no decidieses si tú no decidieses hacer eso bueno tú vas a prisión tú vas a privar a tus hijos de estar en contacto constante contigo y el dato que ya puede explicar esa obsesión explicarla pero no justificarla es lo que ella revela de que él le llenó el apartamento de micrófonos y fruto de lo que se revela en esos audios él descubre que ella tenía otra relación le dice él a ella a la hermana que fue a confrontarla la fue a confrontar y que ella le habría negado el tema pero eso a lo sumo sólo era una una justificación para tú culminar esa relación y seguir tu camino vamos a estar claros con eso terminar esa relación y seguir tu camino porque qué tenemos ahora bueno ahora tenemos varias familias en luto y una sociedad indignada eso es lo que tenemos y por eso decía en un corte anterior madurez de vida madurez de vida para procesar todo eso señores los datos que aporta la hermana reitero es hasta ahora el testimonio más revelador y vuelvo a insistir sería interesante saber a razón de que esas amigas le escribieron a ella pidiéndole que hiciera un último intento por salvar esa relación consejo que muy pero muy lamentablemente terminó siendo la perdición de chantal jiménez les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos señores hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que lotedón con tan solo 20 pesitos pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de lotedón señores tenemos un nuevo apartamento acá en resorte media y este es para una sola persona están viendo las fotos es una propiedad bellísima cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la george washington y la zona universitaria son 70 metros un segundo nivel con balcón cocina una habitación un baño ascensor medio baño de visita gas común hay que decir que el edificio tiene piscina gimnasio y terraza común un precio de alquiler bastante accesible apenas 750 dólares así que ahí están las fotos este apartamento bellísimo tiene vista al mar por cierto miren eso bastante tranquilo pueden comunicarse al 829 741 361 con charina hernández quien le dará todos los detalles 829 741 361 puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar un dato que sorprende y que hace que se lasere más a todo aquel que se sintió identificado con este tema sobre todo los compañeros de trabajo de chantal jiménez sus amigos y sus familiares es saber que cuando 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 es dejado en libertad el joven jenzy graciano le devuelven el arma con la cual él intentó arrebatarle la vida la primera vez en su vehículo como dice la hermana a chantal le devuelven el arma yo no sé honestamente desconozco si es que legalmente eso es lo que procede o si en su defecto por un asunto del sentido común las autoridades perfectamente pueden retener el arma en cuestión me parece que tiene que ser esto último sin dudas pero ese fue el punto de giro o el punto de no retorno en esta desgracia porque ese muchacho de apenas 35 años bien podía perfectamente en el momento que falló pensar existía una posibilidad mínima de que desprovisto del arma él entendiese que el fracaso era rotundo y que no valía la pena volver a intentarlo pero cuando le devuelven el arma de fuego simplemente el mensaje que se le está enviando o el metatexto como se le dice a leer es tienes una segunda oportunidad aquí está tu segunda oportunidad pero en esa misma línea sería bueno o más que pertinente preguntarnos le devolvieron el arma me voy un paso más allá le devolvieron el arma bueno pero él era un joven opulente entiendas se manejaba su par de pesos como se dice en buen dominicano yo pudiera sospechar que detrás de esa devolución tan diligente de esa arma de fuego había unos cuantos billetes de por medio y entonces doy marcha atrás y digo bueno él tenía la intención de culminar eso que fracasó por eso mojó la mano para que le devuelvan el arma ahora ¿qué hubiese ocurrido si no le hubiesen devuelto esa arma de fuego bajo el tema de dar dinero? bueno pues quizás ahí tal vez la posibilidad de que él asumiese de que ya el juego se terminó hubiese ampliado un poco un poco más ahora es totalmente cuestionable de cara a nuestras autoridades y no estamos hablando no oigan bien no estamos hablando de la policía nacional devolverle un arma de fuego eso tiene que involucrar sí o sí al ministerio público ¿dónde están los fiscales que manejaron ese caso preliminarmente? ¿o es que acaso fue que a él lo detuvieron en la policía momentáneamente? ¿le retuvieron el arma y luego la policía misma se la dio? no 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 el director Ten bien haría en aclarar que no fue la policía nacional la que le devolvió el arma de fuego porque conociendo cómo es mi país ahorita van a salir a decir que fue la policía nacional que en este caso es el hilo más débil o la parte más débil de la soga la policía nacional en todo caso independientemente de quien haya sido que imagino que fue repito el ministerio público es un error no solo imperdonable es un error mortal poner en sus manos otra vez el arma pero sobre todo la persona que hizo ese trámite burocrático no podía decirse le estoy devolviendo un arma de fuego a una persona que intentó acabar con la existencia de una joven en este caso o sea no pasó eso por su pudo más el peso de la burocracia el peso del protocolo cotidiano a un punto tal que ni siquiera lo llevó a cuestionarse eso y escalar más arriba señores pero le estamos dando un arma de fuego a una persona que hace poco porque eso es otra cosa hace poco o sea en cuestión de uno dos tres días le devuelven el arma y por qué el lapso de tiempo es interesante porque usted no me va a decir a mí usted no me va a convencer de que en apenas dos días o setenta y dos horas una persona va a procesar lo suficiente como para entender que eso que intentó hacer estuvo mal y que el fracaso en vez de él lamentarse tiene que festejarlo porque fue una segunda oportunidad para él rehacer su vida y salirse de ese de ese marco necrótico que no sólo le iba a afectar a él porque aquí hablamos del tóxico pero no sólo del tóxico también tenemos que hablar del ser desaprensivo e indolente de cara a su progenie eso también tenemos que colocarlo ahí porque no estamos hablando de un lobo solitario no estamos hablando de un ser que no tenía compromisos para con los otros ahora él deja a su progenie cuando el instinto de la supervivencia está tan arraigado en nosotros que nos impone siempre pensar en el bienestar de nuestros hijos y el drama que él vivió lo llevó a erosionar todo eso no estamos ante el típico drama del macho que arrebata aquí hay un asunto más amplio él era padre y le importó un bledo dejar a sus hijos sin la figura paterna tan necesaria en el desarrollo de los individuos pero le devolvieron el arma y para colmo se la devolvieron porque yo les voy a decir algo tiene que existir un protocolo legal que diga bueno un intento de esta arma de fuego a usted se la vamos a devolver en tres meses apelando a que tres meses sea un plazo más que suficiente para que esa persona recapacite y se dé en él una regeneración de criterio orgánica y totalmente creíble pero no al otro día pero no al otro día entonces ahí hubo un fallo y si la ley no establece eso tenemos que tomar este caso como precedente y que sea este caso el que nos lleve a enmendar eso y a colocarlo por escrito personas que tengan armas legales que hayan pasado por un proceso de esas armas les serán confiscadas y serán devueltas en un plazo de un año y que también se establezca en líneas en el plazo de un año cuando ya las condiciones o el marco de protección y seguridad y o garantía de cara a la víctima esté totalmente garantizado él intenta acabar con ella lo retienen y como premio le devuelven el arma con la cual imaginamos que en su segundo intento si tuvo el más fatal y mortal de los éxitos y la la ni no Gracias por ver el video.